Enfermeros que están nucleados en Ampros atendieron hoy en carpas que ubicaron en las explanadas de los principales hospitales. Lo hicieron como una medida de protesta, están muy enojados porque no son considerados, según dicen, profesionales de la salud. Ampros montó este jueves en la mañana cuatro carpas sanitarias en los hospitales Humberto Noti, Central, Lago Mayore y Scarabelli. Allí los mismos licenciados en enfermería le realizaron a la población controles de glucemia, tensión arterial, oximetría y entregaron folletería para que la población conozca en detalle la problemática que sufren los licenciados al no ser considerados profesionales de la salud. El Ejecutivo ha cerrado las puertas en cuanto a la negociación y bueno, creemos que se van a solidarizar todos los profesionales en general. Esa es la idea, hacer un quite de colaboración de una hora y continuar así durante las semanas próximas.